Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, guau, qué bárbaras, qué bárbaras! Solamente se puede bailar el country contando. Mucha aritmética de por medio. Arriba Chihuahua que también es pueblo. Y Cuauhtémoc también dicen aquí. Ah, son de Cuauhtémoc. Bueno, bien. La patria de las manzanas. Las más deliciosas manzanas y las mujeres más bellas. Vamos. Esas botas, esas botas, esas botas, qué bárbaras. Bien. Eso, bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Arriba Cuauhtémoc, todos de Cuauhtémoc. Bueno, un saludote, digan. ¡Viva Chihuahua capital! A ver. Uno, dos, tres. ¡Viva Chihuahua capital! ¡Viva Chihuahua capital! ¡Ahora no! Gracias.